Desde la noche de martes y hasta las primeras horas de este miércoles, ciclistas e integrantes de diferentes colectivos se mantuvieron en las inmediaciones del C5 para denunciar las agresiones de un automovilista, quien durante la tarde de ayer forzara su paso en la lateral de la recta a Cholula cuando estas personas se manifestaban. Afortunadamente no hubo lesionados, algunos raspones y cosas así, pero todos alcanzamos a quitarnos e incluso algunos los tuvimos que jalar para que no pasara a mayores. La persona la escoltamos o fuimos hasta fiscalía de acuerdo a la ligera asesoría o al comentario que nos hicieron los policías que tenía que existir previamente una denuncia para que lo pudieran detener. Sosteniendo una lona fue como mostraron su inconformidad tras los hechos registrados, donde incluso la unidad del automovilista fue golpeada y apedreada al intentar hacer su paso de forma imprudente. Yo vengo acompañando a dos personas, sé que adentro deben de haber entre cinco o ocho personas, no sé cuánto tiempo vaya a durar. El lugar se mantuvo a resguardo de elementos de seguridad pública, mientras los ciclistas afectados levantaron sus respectivas denuncias donde acusaron al conductor de la camioneta por homicidio en grado de tentativa, corroboró personal de la fiscalía. Fue aproximadamente a las 20 horas que este varón que fue detenido tuvo que ser trasladado aquí mismo a estas instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. Aquí también llegaron todos estos ciclistas afectados debido a que en el C5 se encuentra la unidad especializada en flagrancia, donde se dará seguimiento a las investigaciones y a la denuncia. Cabe destacar que Alfonso N. fue puesto a disposición y de acuerdo con los estatutos legales, será máximo en un plazo de 48 horas que se determine si se ordena su libertad o bien si se pone a disposición de la autoridad judicial. En tanto, continúan las indagatorias, así lo señaló el equipo de comunicación de policía estatal. Con imágenes de Alitzel García y Manuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.